bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de k como podéis ver estamos de nuevo con azor y flyers porque tiene un par de incorporaciones de lo más interesantes con la nueva colección con m21 pero antes de nada os tengo que decir os tengo que recordar por si aún no os habéis enterado que durante este mes de julio voy a hacer tres directos súper especiales como los que podéis ver aquí en pantalla en tweets punto tv barra magic block de acá ahí tenéis el enlace vale bueno pues durante este mes de julio va a haber un especial 12 horas el domingo 5 de julio a partir de la una de la tarde una de la tarde hora de españa utc más 2 va a haber otro directo especial de 12 horas el domingo 12 de julio en tweets punto tv barra magic block de acá para que no os perdáis y luego el evento grande el que realmente lo va a petar el realmente importante es justo el que me acabo de poner en medio y lo estoy medio tapando yo así que me oculto de nuevo es el día 26 de julio a partir de la una de la tarde son todos a partir de una de la tarde hora de españa utc más 2 en el cual vamos a hacer un especial 12 horas con 12 invitados especiales sorpresa y iba a ser va a ser un día espero que sea un día épico el día más importante del exterior del canal y no nos lo perdáis os quiero ver a todos aquí no no faltéis ya sabéis tweets punto tv barra magic block de acá ahí podréis ver estos tres días especiales en directo el del día 5 el del día 12 que van a ser los directos bueno pues ya sabéis directos de 12 horas especiales pero el de verdad el verdaderamente importante es el del día 26 de julio así que estáis todos invitados de momento ya este fin de semana os espero bueno vamos a vamos a vamos a montar el más vamos a jugar el mazo os comento habremos jugado mil veces este mazo vale o sea no tiene ninguna novedad no bueno si tiene una novedad pero quiere decir el mazo en sí ya lo conocemos cuál es la novedad la novedad es que tenemos una nueva criatura para las orius flyers que es la vigilante de las esferas por 2 es un 2-2 vuela bien que te cuesta uno menos lanzar hechizos de criaturas voladoras si tienes esta criatura en juego sabéis cuál es el problema de esa habilidad que en este mazo casi no la aprovechas porque la única criatura voladora que tiene es que si os fijáis todas las criaturas voladoras del mazo son de un coste coloro no hay coste incoloro o genérico en sus costes vale incluso esta de coste 2 la única que lo aprovecha un poquito es el águila empiria que en lugar de 3 va a costar 2 y el lado nozor atrevido que en lugar de 3 va a costar 2 son las únicas que tienen como podéis ver ahí en el en su coste un maná genérico es decir que puedes pagar con cualquier color pero ese poquitito ya se va a notar y luego tiene otra cosa extra y es que ganamos uno más uno siempre que juegues una que trabajadora bueno siempre que entra en juego bajo tu control una que trabajadora o sea que encima puede pegar de 3 o de 4 en un turno determinado y reducir costes de otras de tus cartas vale y la otra carta nueva que incorpora m21 está bastante bien es la negación velada que creo que en este mazo es mejor que el aplacar creo que es un counter que merece la pena realmente en azules play es una carta muy buena para este mazo realmente es un counter es una es una fuga de maná mejorada en este mazo si tienes criaturas voladoras en juego es decir que es una carta bastante bastante potente bastante interesante no voy a perder mucho tiempo con el deck text porque es que es un mazo que ya sabéis aquí lo hemos jugado mil veces no no tiene ningún misterio no entonces vamos a directamente a jugarlo ya sabéis en qué consiste consiste en criaturas voladoras pequeñitas algunas versiones como las mías yo siempre llevo algún counter porque pues porque te tiran ese rasgar el cielo te matan todas las criaturas y te quedas totalmente vendido no y no llevo ningún tipo de anticriaturas ni removal únicamente los ladronzolos atrevidos para subirle el permanente a la mano es un mazo que puede ganar de cuarto turno se gana fácilmente de cuarto turno y se gana fácilmente de quitar esta ventana se gana fácilmente de de cuarto turno con este mazo porque tienes ataque al lado y con el ataque al lado pues todo todo mejora todo es más bonito en la vida con el ataque al lado bueno vamos a jugarlo en ranked estamos en nivel bajo así que así que no hay ningún problema con esta ranked y nos enfrentamos a ockhard bueno pues el oponente tiene el perrito también vale tenemos una mano bastante buena nos falta el counter ya con el counter estaría súper tranquilo pero bueno sin el counter nos nos apañaremos normalmente normalmente merece la pena salir con nada malhechora pero si te robas otra pantano vale ojo tenemos una mano muy buena voy a salir con la malhechora como estaba comentando tenemos una mano muy buena porque de segundo turno si no nos mata el vigilante de las esferas de tercer turno podemos hacer aquí la empidia más otra criatura esta mano ahora mismo con un ataque al lado es una racto sacrifice probablemente con aspirante la sangre que no se ha jugado mucho por no decir nada pero no es malo con un ataque al lado a un counter tendríamos victoria asegurada sabéis lo que va a ocurrir que el rival me va a hacer reclamar el primogenito y me va a sacrificar esta criatura va a morir pero bueno lógicamente la racto sacrifice es un mazo muy bueno no se va a quedar mirando sin hacer nada segundo aspirante la sangre y gato vale la buena noticia es que no puede ni atacar y nosotros pegamos de 5 el siguiente turno así que poca broma con ello estaba valorando opciones ahí está lo que estaba diciendo que hay una única carta que realmente un par de cartas nada más que se aprovechan de la habilidad ano de 6 perdón pegamos de no pero claro pegamos de más gracias al águila empiria hemos pegado de 7 realmente vale pues somos letales por cierto pues si jugamos a las dos criaturas voladoras ojo si jugamos a las dos pues hemos ganado si no tiene tierra hemos ganado no que fácil es a veces este juego no a ver pegamos 5 y 3 8 y 3 11 y 3 14 veamos a jugar otro bichito más que no se diga lo podría haber hecho con el más 2 más 1 ahora podríamos haber hecho el más 2 más 1 pues lo crecía de cuarto turno y si y ni siquiera hemos jugado un ataque al lado es un mazo que ya sabéis mola muchísimo es súper bueno siempre funciona es relativamente barato tiene pocas raras y pocas míticas tiene cuatro míticas que son los cuatro ladronzuelos y luego raras pues llevas las cuatro tierras las shocklands las azules blancas que son obligatorias al menos esas y luego el bicho o sea llevas ocho raras realmente el bicho 2 que por 2 es un 1 1 que va creciendo cuando tienes más criaturas voladoras y que también pone tokens 1 1 voladores no bueno pues primera partida atraco total me ha gustado él es la primera que lo estoy probando realmente el mazo pero me ha gustado cómo funciona el bicho que reduce costes y que va creciendo cuando juegas voladoras bueno el listado como siempre por cierto pues si os lo estáis preguntando os lo dejo debajo del vídeo en la descripción para que lo podéis exportar a magic arena sale el oponente one more time y la mano está bueno no está mal del todo lo que no sé si jugará de segundo turno el vigilante de las esferas o el que decía que no me salía el nombre el aero felino soberano en cualquier caso voy a jugar el marinero espectral eso seguro vale una boros agro seguramente con winota este lado trajimos al canal hace poco este mazo estamos aquí obligados a pagar las dos vidas va a ser lo mismo jugar uno u otro prácticamente lo mismo creo que va a jugar el vigilante de las esferas este turno no va a haber diferencia como estoy comentando sabéis lo que sería increíble robar una llanura con una llanura hacemos otra vez doble hechizo el siguiente turno crece nuestro vigilante de las esferas a 4-4 y nos pondríamos bastante por delante es posible que él no lleve ningún remover si es la boros winota es full criaturas bueno quizás quizás sean gigantes podrían llevar gigantes aplastabuesos vale ahí está el especialista en perros alpinos sí que la gente está jugando este mazo no me parece que sea muy bueno el boros winota incluso aunque ahora haga... me dan una isla no nos sirve la isla al haber salido él va por delante de nosotros en tierras a ver lo que podríamos hacer... no, pero vamos a jugar esto es que ganamos muy... no ganamos muy... no ganamos el siguiente... si hace winota estamos en un problema grave o sea la podemos subir a la mano y contrarrestar si robamos tierra vamos a ver qué ocurre ojalá robásemos la cuarta tierra si robamos la cuarta tierra me quedaría enderezado para hacer este doble hechizo winota si solo juega bichos no importa entonces oh no hay winota pues entonces... entonces nos pega aquí de 6 bajamos a 9 nos lo podemos permitir supongo nos han fallado las tierras no se han portado bien él el siguiente turno es letal... oh ahora viene la llanura... ahora vienes eh nosotros ganamos el siguiente turno eso es seguro totalmente entonces tampoco hace falta que forcemos demasiado tenemos el siguiente turno 4 y 5, 9, 10, 11 y 2, 13... en teoría yo creo yo diría que bastaría con que atacásemos que nos quedemos bloqueando quiero decir con algunas criaturas vamos a atacar únicamente con este nos quedamos enderezados y le quedan 10 vidas ¿no? entonces juegue lo que juegue si juega algo podemos contrarrestar o si queremos subir algo al mano pues solo subimos al mano con el ladrón solo entonces la partida está ganada el siguiente turno somos letales lo mismo el concede si ve que no tiene opción quizás hasta incluso conceda ¿no? además tenemos una criatura... tenemos varios blocadores y una de ellas de hecho al bloquear tiene vínculo vital ojo este pega de 5 ¿eh? no me gusta vamos a bloquear así pega 2 y 3, 5 y 1, 6 y 3, 9, sí, 8, perdón pero ganamos una vida de lo que era así simplemente podríamos bloquear también ahí ya digo que no va a haber mucha diferencia ¡oh! filovascua vale en ese caso le damos la mano al especialista en perros alpino y ganamos la partida igualmente ahora ya sí que no entra... no entra mucho daño bueno, ojo, nos entran los 8 que estábamos comentando 6... o sea, perdón, 3 y 2, 5 y 3, 8 nos quedamos a 1 uff pero tiene que pagar 2 de mana o sea, que tiene que girarse entero para matarnos o sea, para dejarnos a 1 con el perro callejero ígneo así que al final la partida está acabada ¡ah! otra victoria, está bien contra... contra laboros winota esta teníamos respuestas nos han salido un poquito mal las tierras pero esto le pasa muchísimo a este mazo que siempre tiene problemillas con... con el tema del maná por los costes blancos, azules es muy... lo requiere siempre muy desde el principio de las partidas y eso se... se nota le vamos a por una tercera partida súper rápida las partidas a ver... que entra... que nos enfrentamos a ver si salimos una partida o algo también estaría genial vamos contra camauta vamos a ver qué mano nos ofrece el juego está bien, yo creo vuelve a salir el ponente, por supuesto estoy muy rayado con el tema ese me lleva rayando muchos meses y no es... no es una sensación mía de ¡ah! es que solamente te fijas cuando no sales no, no, no es que me fijo cuando salgo cuando salgo digo ¡ay va! que he salido yo una partida hasta me extraño y todo cuando salgo yo una partida vale, es una azul roja de hechizos no sé si incluso atacar y que nos bloquee si quiere no, no vamos a hacerlo voy a dejar que ataque con la dragonada esta todo lo que quiera y nosotros fijaos que otra vez tenemos el problema nos pasó ya antes en la partida anterior de una llanura y todos los hechizos blancos quizás habría que llevar algo más de blanco que de azul ¡oh! fuego, dar un abrasador ¡qué malvado! si, tenemos que robar una llanura si robamos una llanura estaremos guay porque podríamos hacer doble hechizo es que no hemos tenido mucha suerte con el tema de las tierras en la partida anterior ni esta ¡uy! se nos complica, ¿eh? ya 3-3 no, eh bueno no está mal no está mal supongo que igualmente lo suyo a ver si hacemos este creo que lo más inteligente sigue siendo hacer el vigilante de las esferas y tocar madera para robar una llanura y si robamos una llanura vale segunda dragonada le queda una tierra enderezada vamos a ver si no tiene un choque si tiene un choque si tiene un choque en mano vamos a perder si tiene un choque ahora y nos mata el vigilante de las esferas y crecen otra vez las dos ¡uh! encima tiene otra tierra mal vale vale, vale, vale quizás deberíamos empezar a pensar en bloquear si ataca con esta dragonada quiero decir no ataca con ninguna le podría llegar a costar la partida eso es más yo creo que debo atacar aquí para matar su 4-4 la partida se nos pondría no bloquea efectivamente es lo que esperaba o sea y nosotros somos letales con este ataca al lado el siguiente turno no, necesitaríamos robar necesitaríamos robar llanura fijaos la mano entera 5 cartas blancas 1 llanura esta partida habría sido una victoria fácil si en lugar de 2 islas hubiesen sido 2 llanuras pero no hemos tenido no hemos tenido esa suerte madre mía nos pega de 12 vamos a bloquear nos baja a 6 vamos a conceder no habíamos perdido todavía porque podríamos bloquear y tal pero voy a mirar un momento la base de maná porque a lo mejor os estoy preparando un mazo al cual mereciera la pena retocar la base de maná es que las dos partidas nos hemos quedado atascadísimos de color blanco vamos a mirar el mazo un segundito la azul y los flyers y ya os lo comento yo he metido 8 llanuras 8 islas y tampoco lo he pensado demasiado ha sido pura mala suerte fijaos que llevo 2 hadas matriarcas 4 al condicionador y 3 pegasos fiel lo cual hace 9 cartas de coste 1 blancas y de coste azul tenemos 7 hay un poquito más de blanco que de azul en los primeros turnos y luego es cierto que esto es blanco 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 aparte de azul si quizás le voy a quitar una isla y le vamos a meter una llanura más lo vamos a dejar en 9 llanuras 7 islas y las 4 fuentes consagradas como os decía vamos a ver sabéis lo que ocurre ahora ¿no? lo que va a ocurrir ahora en esta última partida lo que va a ocurrir en esta última partida es que me voy a robar todas las llanuras y todo creeduras azules ya veréis así es la vida la partida también la habría manado si hubiésemos tenido un mana blanco más en lugar de un mana azul más vamos a ver ahora mulligan una tierra de una ma yo ya no sé si eso oiga feo ¿qué pasa? mira para una partida que salgo vamos a quedárnosla voy a quitar las cartas blancas malas por ejemplo voy a quitar el pegaso fiel y salimos de hada malhechora suele merecer la pena por si derrabas una segunda hada malhechora es lo que os decía ahora te metes una isla más y y y y no te sale el blanco que necesitas o sea te metes una isla bueno al final mala suerte igualmente de todas maneras no sé qué está pasando que todas las partidas nos está saliendo y encima nos juega un Mario Brawl de primer turno que tiene alcance y nos bloquea las voladoras hemos quitado no lo que hemos hecho es quitar una isla para meter una llanura más y aún así nos han salido todo islas el gafe el gafe sin palabras sin palabras encima nos mata criatura voladora o sea nos mata una de las dos criaturas nos bloquea la otra y roba una carta vamos a conceder vamos a jugar una partida real es que esto es de chiste venga hombre Magic Arena ¿qué me estás haciendo? vamos a jugar una partida más esto no esto es un troleo máximo que me estás contando es que no es normal hay un señor hay un señor que me ve me ve cuando yo juego y dice vamos a ver un hacker vale es un hacker de Magic Arena y me ve cuando estoy grabando vídeos y dice vamos a trolearle para una partida que hemos salido la verdad hacía mucha hacía días que no salía en una partida una lástima vamos a ver si podemos jugar una partida normal es que no hemos jugado ni una partida normal todavía y volvemos a salir nosotros que raro venga va esta mano está bien está bien tenemos que robarnos una tierra más con una tierra más la mano está genial vamos a jugar esto igualmente lo digo porque es que este bicho es muy bueno es que si robamos una tierra y podemos hacer aquí la Empiria esta partida está ganada es la mono verde Stumpy la mono verde pues no vamos a jugar esta dama lechora porque al menos el siguiente turno robaremos robaremos carta extra como mínimo pues todas las partidas problemas de tierras todas esta partida está ganada porque tenemos el ataque al lado a ver si nos quedamos atascados mucho rato sin robar las tierras que necesitamos esta partida ya está ganada porque él no nos mata el siguiente turno pero nosotros a él sí con el ataque al lado que es lo que pasa muchas veces con este mazo que haces turno 1 bicho turno 2 bicho bicho turno 3 bicho bicho turno 4 te pego de 15 o de 20 o de lo que sea entonces quizás si juega ahora una serpiente repta roca que tiene alcance o un destruye gemas que tiene alcance pero aún así le queda noche de vida es que pegamos ¿cuánto pegamos? pegamos 20 o algo así 3 y 7 10 13 16 20 pegamos 20 exactamente sí incluso aunque juegue un bloqueador no le sirve no sé si el oponente está pensando si conceder ya o no o si el oponente mira ahí está el destruye gemas que tiene alcance él tiene dos criaturas que tiene alcance y que nos fastiene un poco 5 y 3 8 y 3 11 que nos lo comemos pues nos hemos vuelto a quedar atascados una partida más he hecho el ataque al lado porque da igual como el bloque bloquea el 7 7 pero pegamos pegamos de sobra así que bueno pues nada ya sabéis como siempre el mazo azorius flyers un mazo excelente un mazo buenísimo no he tenido suerte con las partidas la verdad una suerte terrible en cuanto a la base de maná las tierras que he robado y tal nos ha trolleado el juego o sea a ver hay que reconocer que el mazo tiene una base de maná delicada que no funciona perfectamente pero de todas maneras lo de las partidas previas ha sido trolleazo máximo ha sido exagerado no ha sido de chiste lo normal es esto me quedo atascado en dos tierras pero ahora si te gano igualmente o bueno me ha faltado una ya no he podido jugar menos hechizos pero no lo de las partidas anteriores que fue en plan en plan chiste total mulligans etcétera etcétera así que bueno pues nada un mazo super mega recomendado en este canal ya lo sabéis espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo